Hola, muy buenos días mis niños, feliz mañana, que viva Jesús y que viva María. Hoy, en el área de matemáticas, vamos a conocer un nuevo tema, que son los números cardinales. ¿Y cómo serán estos números? ¿Cuáles serán? Pues bien, son los que expresan o indican una cantidad concreta de personas, animales o cosas. También nos indican mediante un número y en letras, y se usan también para realizar operaciones matemáticas, como por ejemplo, sumas, restas, multiplicación y división. ¿Sí? Vamos a conocer por medio del siguiente ejemplo, lo que hacemos con estos números cardinales, que es precisamente enumerar y contar de primera mano. Entonces, ¿cómo será eso de contar? Bueno, cuando contamos las cosas, lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos en el ejemplo, que nos dice contar. Pero vamos a contar y lo vamos a hacer, vamos a escribirlo en forma numérica. ¿Qué quiere decir esto? Que lo vamos a hacer por medio de los números, que ya ustedes conocen. ¿Cuáles son estos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y así sucesivamente, recordando que los números son infinitos. Muy bien, entonces tenemos varias figuras aquí. Estos son tres pelotas. ¿Y cómo? Vamos a contarlas primero. Una, dos y tres. ¿Y cómo lo vamos a colocar? El número tres. Ya ustedes lo conocen, ¿sí? Así estamos realizando los números cardinales de forma numérica. Tenemos otro ejemplo, tenemos unos caramelos. ¿Cuántos caramelos tenemos? Uno, dos, tres y cuatro. Colocamos el número cuatro. Muy bien, esto es, como ya les dije, cuando estamos contando y lo colocamos, lo escribimos de forma numérica. Por este lado, lo tenemos en letras, que ustedes ya también lo deben de conocer porque lo hemos visto anteriormente en otras clases. Entonces, si tenemos el número diez y vamos a colocarlo o escribirlo en letras, ¿cómo lo haremos? Lo hacemos de esta manera, colocando diez. ¿Cómo se escribe diez? Una D, una I, una E y una Z. De esta manera se escribe diez. Ahora tenemos veinticinco. ¿Cómo escribimos el número veinticinco? De esta manera, pequeña. E, I, N, T, I, C, N, C, O. Veinticinco. ¿Muy bien? Perfecto. Y tenemos el número uno. ¿Cómo escribimos el número uno? U, N, O, uno. Esto ya ustedes lo deben saber. Como se podrán dar cuenta, los números cardinales no son más que los números naturales a los que ya nosotros estamos acostumbrados a ver. Muy bien. Espero, mis niños, entonces, que la clase del día de hoy te haya gustado, lo hayas aprendido, hayas reforzado las actividades anteriores y que te ayude a realizar la actividad que te dejo en la página de nuestra aula virtual. Recuerda, como siempre, enviarme tus evidencias que son muy importantes. Nos vemos en una próxima clase. Chao. 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 Gracias.